mis hermanos hoy empieza una nueva década en el 2030 con el favor de dios tendré 52 años mi hija tendrá 19 pero ver la vida en décadas es impresionante de otra perspectiva es muy probable que los próximos 10 años perderemos a un ser querido por eso mis hermanos es muy importante amar más dejar de criticar perdonar ser más generoso enmendar relaciones rotas construir puentes sonreír abrazar aprovechar cada momento y crear recuerdos sabe a veces estamos tan cortos de vista que fallamos en invertir donde realmente vale la pena en los recuerdos de aquellos que amamos la rutina diaria los calendarios las agendas consumen nuestra vida y de repente vemos en retrospectiva nuestra vida nos damos cuenta que no hay mucho que recordar de manera que haga que esta nueva década sea memorable feliz año nuevo que el señor los bendiga en gran manera ah